¡Gorilas y gorilas! Bienvenidos a la toma 87 de este nuevo programa, un especial de Western. No sé si muchachones, ¿cómo han estado? Eh... ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Kike, por favor! ¡Despírtalo en nieve! ¿Qué te pasa, c***o? Oye, ¿por qué has venido de Cambas de Vaqueros, el especial? ¡Camba alegre! Soy un vaquero. No, eres de la Unión Juvenil Cruceñista, viejo. ¡Já de fregar, pucha! ¡Kike, sabes que no es de política este programa! Ni dormir las siestas se puede en este programa, pucha. ¡Estamos pues preparando el carnaval! ¡Coya opa! Pero como decía la voz en off, queridos gorilas, estamos en un especial del viejo oeste, lo que mi papá conocía, Adrián, como las vaqueritas. Las del rancho. Claro, las peliculitas de vaqueros. Pero en realidad estamos hablando de un género que es clásico, ¿no, Adrián? Es un género clásico por excelencia, Kike, o sea, tampoco lo pongas tan a la ligera. Y es una de las cosas más increíbles que nos ha traído el cine norteamericano. Claro que sí, gorilas, vamos a hacer un viaje imaginario con música, ¿no, de rancho? Eso es Toy Story. Ah, cierto. ¡Ay, una serpiente en mi bota! Vamos a hacer un viaje imaginario, queridos gorilas, al oeste norteamericano, Adrián, en el siglo XIX, con todas las connotaciones históricas, sociales y políticas que eso implica. Aparte, vamos a hablarles, ¿no?, como el cine western salió en la edad de oro y sobrevivió incluso a la decaída que tuvieron en los setentas. Claro, pero en sus inicios, Adrián, en los cuarentas y cincuentas, el cine del oeste, el cine western, hablaba de la expansión de la civilización más allá de las fronteras hacia tierras vírgenes, Adrián, nativas como nosotros todos los viernes. En busca de territorio virgen. Obvio, sí, ya estaba claro, Quique. Claro, que Quique era el que ofrecía el territorio. Espera, ¿cómo sabes eso? Son así inexploradas, nieve, ¿qué te pasa? Bueno, estas películas, las películas de género, se desarrollan en los estados del oeste gringo, particularmente en Texas, en el periodo que abarca el comienzo de la guerra civil en 1860 y se extiende hasta el final de las guerras indias en 1890. Así es, Gorilas, el común denominador de este género, Adrián, cinematográfico, es un personaje errante, nómada, es, podríamos decir, el equivalente al caballero errante, ¿no?, de la edad media. A los ronin de las películas de japonés. Claro que sí, como un samurái. Exacto. Bueno, este personaje, Adrián, por lo general transgrede normas sociales, pero no es un antihéroe, Adrián, siempre tiene un código de honor y esta es la característica, por lo menos al principio de las películas western, que el personaje nunca se sale de madre, Adrián. Bueno, aparte, estos primeros westerns eran filmados en estudios y, bueno, eventualmente pasaron exteriores. Entre los lugares más comunes tenemos a California, Utah, Arizona, Nevada, Texas, Kansas y Colorado, haciendo que estos paisajes se convirtieran en un personaje más del género, lo cual es una cosa bastante particular de este género que no se ha visto en muchos otros. ¿Y había en Ohio alguien, Adrián? ¿Estaba un vaquero en Ohio? No, no. ¿Alguien despida aquí que exprita? No podemos. Su familia está en el poder. Ah. Programa. Todos los vaqueros estaban en Ohio, ¿no? Ya, basta, basta. Bueno, bueno, ok. En las primeras películas, Adrián, del Viejo Oeste, el arquetipo del personaje nativo o del indio, que era contra quienes peleaban los vaqueros, estaban venidos a menos, ¿no? Eran todos unos retrógradas, eran pillos aprovechados, pero luego el western revisionista, como vamos a ver después, Adrián, los ha vuelto personajes más complejos, más interesantes de tratar. Bueno, aparte, los primeros guiones de western eran más que todo seguían premisas de asalto y robo. Por ejemplo, la primera película es The Great Train Robbery, de 1903, hecha por Edwin Porter. Dato de trivia gorilita, si ustedes ven con atención Django Unchained, van a ver un cartel de más buscado a Edwin Porter. Y bueno, las estrellas de moda en esos tiempos eran Broncho Billy Anderson y William S. Hart. ¿Por qué no dijimos eso en especial de Tarantino? ¿Por qué no hemos dicho eso? Es que seguimos reprisando la primera parte, pero eso no importa, queridos gorilas. Como decía Adrián, como decía Adrián, muy importante esto, era el patrón, ¿no? Todo era robo al tren, robo al tren, robo al tren, y de repente viene este director, Adrián David Mark, David Wark Griffin, con la masacre en el año 1909, y luego llega John Ford, que es el mesías, Adrián, del género. Sí, es el que ha cambiado el cine. Del género clásico. Claro, del western clásico, con esta película, El Caballo de Hierro, en 1924, y todos estos robos al tren se vuelven romances épicos, Adrián. Historias de amor con bastantes conflictos, con guerras de por medio, rompen las reglas del oeste de antes de entonces y lo vuelven unas historias así, unas historias épicas, ¿no? Bueno, acotando un poco, se decía que el maestro César B. de Mil era como una especie de, también pionero en el género, con su película Union Pacific, pero no es precisamente un western, sin embargo ha contribuido un poco, ¿no? A los escenarios y todo eso. Claro, es una épica sobre la construcción del ferrocarril, ¿no? Que mucha gente dice que es, mucha gente dice que no es, y nos vamos a ir encontrando con este problema más adelante también, Adrián. Había una película también llamada La Diligencia, de 1939, que fue muy importante, pero llegamos a los 50's, como decíamos con John Ford y con John Wayne, Adrián. La leyenda. Claro, el duque, el personaje central de todas estas historias de vaqueros, y otro director también que se llamaba Howard Hawks, que es otra leyenda, que tiene una trilogía, Adrián. Río Rojo, del 48, Río Bravo, del 59, y El Dorado, del 66, que una vez más cambian las reglas del oeste, ya deja de ser un romance, Adrián, y se vuelve una historia mucho más compleja, y un claro ejemplo de esto es la película del 41, de Roald Walsh, Murieron con las botas puestas. No, y ahí es donde el paisaje adquiere más importancia en estas películas. Como un personaje más, Adrián. Claro. Otra de los exponentes cincuenteros por excelencia es El Hombre que Mató a Liberty Balance, del 62. Ese es un clásico absoluto. Es como que resume todo, lo de los 50, y pone una brutal contraposición de personajes en los nombrados Wayne y Jimmy Stewart, que eran los personajes principales y encarnaron arquetipos de lo que más tarde, ahora digamos, Michael Mann lo pone todo el tiempo en sus películas. Cuando hablábamos de esto en la redacción gorila, crean las reglas de lo que hoy se llama un bromance, ¿no? Una película con dos personajes que entre que se ama se odia. Apuesto a los antecedentes, después Butch Cassidy y Sundance Kid pondrían eso. Correcto, Adrián, muy bien acotado. Bueno, otra obra de arte que queremos traer de esta época, Adrián, es Centauros del Desierto, del 56, que aparte de John Wayne, que era el personaje clásico, tiene un personaje con Natalie Wood que se ha vuelto luego un arquetipo que es la chiquita en apuros, ¿no? La solvina secuestrada. La que tenía que rescatar el vaquero de ocasión. Exacto, esa regla la crea esta película. Bueno, algo interesante de esa regla es que las primeras películas de vaqueros representaban a todos los buenos con sombreros blancos y a los malos con sombreros negros. Quizás por eso también él estaba con su sombrero blanco y, bueno, vamos a mi sombrero. Que veas, primo, que yo soy de los buenos. ¡Los buenos buenangos! Ah, bueno, pero este arquetipo, ¿no? En donde ponían a los buenos con a los malos es muy clásico de la edad, bueno, de la edad del cine clásico de los westerns. Pero la era del cine clásico westerns termina justamente con una película que rompe moldes, ¿no? Bueno, un parteaguas que sería el tesoro de Sierra Madre, Peliculón. Que, bueno, no termina, pero más o menos podríamos decir que es el máximo exponente de esto, del 48, donde estaba Humphrey Bogart en una de las primeras películas que busca hacer relatos híbridos al ponernos, no sé, la búsqueda de la fiebre del oro. Claro, las películas de vaqueros, Adrián, eran todo balaceras, la clásica pelea en la cantina. Es que eran películas fáciles. Claro, bailarías de cancán. Exacto. O al clásico bartender, ¿no? Que le daba la información al héroe, el indio malo. La prostituta de buen corazón. Sí, es un clásico. El villano de bigote, ¿no? Oh, el de la cámara 2. El de la cámara 2. ¿Quién es ese hombre? Bigote. Pero bueno, como decías, Adrián, se rompe muchas cosas con esta película porque da un vistazo más a la desesperación a historias introspectivas de hombres que están en busca de la felicidad. Al introducir la fiebre del oro dan sin querer los primeros pasos de lo que sería ya después la decaída del cine western. Que es interesante, ¿no? Porque nadie pensaba que algo tan solo de entretenimiento como eso iba a tener tantas lecturas sociales después. Claro, luego vino una tendencia ya que iba a revisar todos estos cánones, por eso se llama Revisionista, pero nosotros vamos a revisar unos comerciales. Ya volvemos con el segundo bloque. Buena conexión, ma. Sí, no. No. ¡Gracias! 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 Forgiven, del 92, dirigida por Clint Eastwood, que son las dos que resumen todo el revisionismo y vamos a hablar de ellas más adelante. Claro, estamos hablando en ese momento de los 70s, comienza una nueva década y justamente fallecen Adrián, John Ford, Howard Hawks y John Wayne, las leyendas de los 50s. Y que es como una forma de demostrar que realmente el cine clásico western estaba muriendo completamente. Pasar la antorcha desde lo simbólico ya a lo real. En todo caso, los western revisionistas buscan ser una respuesta a los western clásicos porque intentaban romper algunos de los cánones que estos tenían. De ese modo, los indios ya no eran los villanos, sino que podían ser también aliados. El uso de violencia era cuestionado, por muy justificado que estuviese. Y lo más interesante de todo esto, Gorilitas, es que se pone al capitalista como un villano. Es decir, toda esta construcción de la civilización a partir del capitalismo es cuestionada por los pistoleros, ¿verdad? Estamos hablando del clásico ranchero ambicioso, ¿no? Que era el antagonista de estas películas. O el minero también, el que era dueño de minas. Claro. Y algo muy curioso de estas películas, Adrián, es que ahora sí llega al oeste el antihéroe. Sí. El héroe ya no tiene que respetar un código moral que no puede romper. Puede matar tanta gente como el villano. Y además, Adrián, se empieza a resaltar el valor de la mujer en las películas del oeste. Y viene este peliculón, ¿no? ¿Te acuerdas de Viva María del 65? Sí, buena peli. Claro. Es una de las primeras pelis que muestra a una mujer en un papel tan protagónico y tan establecido. Claro, echando balas, tirando mala onda, Adrián. Bueno, mala onda tiran siempre, pero disparando armas, Adrián. Bueno, un gran personaje de toda esta época es Clint Eastwood. No solo porque estuvo en las películas más importantes del género, sino porque también ha dirigido varios westerns del mismo. Bueno, su primer western, High Plains Drifter, es considerado como una de las mejores películas revisionistas. Y luego también vendría la que dijo Kike hace rato, The Old La Jossie Wales, Pale Rider. Y bueno, Unforgiven, que como les decíamos, es uno de los filmes que, no sé, resumen el revisionismo western. Claro, de Unforgiven vamos a hablar ya cuando hablemos, Adrián, del cine no ve entero. Pero esto del jinete pálido, ¿no? Que es la última aparición de Blondie, o bueno, la gente lo considera así, de su personaje, ¿no? Ah, claro, claro. Este personaje de Clint Eastwood, no, que siempre estaba así, recontra, mala onda, ¿no? Más amargo, Adrián, así como el calzón de un limoncito amargo. Ya, es re amargo, Adrián. Pero si hablamos de revisar el rol de los personajes, justamente viene esta película, Un Hombre Llamado Caballo, de 1970, que es el rescate, ¿no?, de todas las virtudes de la gente nativa, de los apaches, ¿no?, que tan habían sido arrastrados por el piso en la época clásica del cine de vaqueros. Claro, incluso si ustedes ven esta película, hay una escena memorable en donde el personaje principal les dice a los indios Saiyax, Ustedes sangran como todos los hombres. Adrián, siux. Siux, ya, siux. No estoy en inglés ni a ver. Ok, bueno, en todo caso, les dice, ustedes sangran como todos los hombres, poniéndolo al mismo nivel que el mismo. Eso era algo muy, muy avanzado para esa época. E iba con un poco de esto, de esta película de Wild Bunch, del 69, de Sam Peckinpah, que fue una de las películas revisionistas más fuertes, porque mostraba a un grupo de forajidos que al final de la época del oeste hacían una balacera total contra todo, violencia gratis por todas partes. La clásica Gatling, ¿no?, que en todas las películas de vaqueros que valgan la pena hay una Gatling así enorme. Sí. Y Ernest Borne y Adrián en un gran papel en esa película. Lo interesante de esta película era que esta es un western apocalíptico porque está mostrando el final de la era western y el lugar que esperaba todos los héroes pistoleros, es decir, morir. Pero si vamos a hablar de una historia épica que resume todo lo que esté bien y todo lo que está mal con esa vida, tenemos que hablar de esta Little Big Man, ¿no?, de los 70. Ah, con Dustin Hoffman. Esa película era muy curiosa, ¿no? Hablaba de la vida completa, ¿no?, de un personaje desde que era niño hasta que muere. Y muere a los 121 años. Era un tipo blanco criado por los indios y muestran su vida, ¿no?, alrededor de, como una metáfora de lo que fue la guerra de Vietnam, además de la desmitificación de la rivalidad con los indios. Es bastante interesante esa película. Bueno, pero vamos a hablar de otros filmes revisionistas de la época, Adrián. Esta de la compañía de ganado Culpepper del año 72. Ya. Ulsanas Ray, también de 72, Silverado del 85. Que es una de las clásicas, ¿no?, que ponen en TCM todo el tiempo. Y ahí aparece Danny Glover, ¿no?, como un personaje, como un vaquero de color. Gran actuación de Danny Glover. Después tenemos a Quick and the Dead del 93, también de Sam Raimi. Yo creo que es comedia, Adrián. Es un papeloncito. Pero vamos a hablar de eso en los 90s, ¿no? No te olvides de The Ballad of Little Joe, que era la primera película que mostraba a una mujer disfrazándose de hombre para encajar en la sociedad. Y Posit, Adrián, que mostraba vaqueros de color. Y políticamente correcto, Kiki. Claro. Pero en los 70s llega esto que es como una marejada, ¿no?, un huracán, que es el Spaghetti Western. Claro, claro. El Spaghetti Western fue la tendencia total de los 70s, que ya habían llegado en los 60s con, bueno, las películas más significativas y con su visión más amplia que la norteamericana. Que era una descripción marruda y violenta de la vida, había cazarecompensas de moral dudosa, había bandidos sedientos de venganza que no dudaban en entablar balaceras. Ennio Morricone, que es una de las partes más importantes de este género. Balaceras y... Close-ups. Que, bueno, mayormente estaban ambientadas en el desierto y mostrando héroes con motivaciones menos nobles que los clásicos del Western y por ende son también considerados como revisionistas. Así es, gorilas. Si el Western clásico, Adrián, rememoraba una América clásica que era indomable y donde tenías que conquistar territorio, el Spaghetti Western era una celebración a la violencia, a la acción sin motivos. Era muy divertida, por ejemplo, Fistful of Dollars, también había Fistful of Dynamites. Esa película es un clasicazo y por poquito no la hemos puesto entre las tres favoritas. Es la favorita del Chromaman, yo lo sé muy bien, esa de Fistful, que es una mano llena de dinamitas, que se llama DocuSucker en inglés. Que le han cambiado el nombre, claro, por la trilogía anterior de Leone. Creo que en el italiano original era Cuidado la Cabeza, era el título de esa película. Bueno, se aplica. Y bueno, estaba muy influenciado por estas películas de navajas italianas, por los chuzazos. E incluso una de las películas más importantes del género Western es Spaghetti Western, que es Once Upon a Time in the West. ¿Qué película? Que es con Charles Bronson y es una de las mejores, mejores. Y bueno, si quieren entender este género, tienen que pensar en algo como el bueno, el malo y el feo, ¿no? Lee Van Cleef es un villano al que no le importa nada, el bueno, que tampoco le importa nada de cierta. O sea, a nadie le importa nada, Adrián, en el Spaghetti Western. Es violencia gratuita. También veanlo como Django Unchained. Es uno de los grandes homenajes a esto. En todo caso, también en los 70 vino el Comedy Western, o sea, como su nombre indica, el Western de comedia. Que, bueno, muchas veces lo que intentaba era ridiculizar al género. Y por ello, digamos, también es considerado como revisionista porque cuestionaba todos los valores clásicos. Justamente llega el 74, ¿no? Tenía que ser de la mano de Mel Brooks, que es un transgresor de aquellos. Y es un capo. Blazing Saddles, ¿no? La historia del sheriff de color. Nadie se creía esa. Además, rompe con un montón de convencionalismos en el género. Y vienen dos más, Adrián, de Support Your Local Gunfighter del 71. Que era una secuela a Support Your Local Sheriff del 69. Del 69. Y La Ruta al Sur, Going South del año 78. Que tiene una actuación maravillosa, Jack Nichols. Claro, y además la de Bud Spencer y Terence Hill, ¿te acuerdas? Sus películas de vaqueros, donde él era Trinity, por ejemplo. Ah, ya. Eran alucinantes películas, Adrián. Era bastante divertido. Y bueno, se relajó el género, ¿no? Se volvió medio comedia, se volvió mucha acción. O se volvió una cosa que cuestionaba todo lo que podían acerca de la vida norteamericana. Y bueno, Terence Hill también que ha hecho Django. Sí, así es. Ah, claro. Y bueno, Django ha sido un personaje que ha sido interpretado por casi una veintena de actores, Adrián, en casi 62 películas, donde Frank Connero tenía que ver solo con dos. En todo caso... Las dos mejores. Si ustedes quieren ver un gran homenaje a lo que es el cine western, volvemos a repetir, vean Django Unchained, que tiene muchos, muchos cameos, muchos detalles así por detrás, que son homenajes justo a este género western, especialmente a esta época revisionista. Claro que sí, pero todo eso que había perdido el oeste en los 70s, que era la reflexión, la introspección, Adrián, y estas historias sombrías del western que llamaban crepuscular, iban a regresar, Adrián, en los 80s y 90s. ¿Cómo va a regresar el programa después de este corte? ¿Cómo va a regresar el programa después de este corte? ¿Cómo va a regresar el programa? The Undertaker creeps across your floor. Go lock up all your children and paint blood upon your door. These hills are filled with whispers... ¡Baba! ¡Baba! Submit to the Lord! ¿Por qué no te intentes? One bad apple, people. That's all it takes. One bad apple and the whole barrel is spoiled. Do you want to save that barrel? Then throw out that apple. Cast it away. Cast it away. And the punishment was death. The Undertaker's coming. What is he coming for? Well, it ain't gonna be me. No! 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 Stay! Stay with me! You've no abandoned me, children! Get out! Hey! No! No! Don't move! Sorry, Father. No, 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 no. Someone that same day will die. The Undertaker, he states the same. And I'll be goddamned if he tells a lie. The music coming for. Now, come me, Lord. Lord, have mercy on me. Have mercy on me. I will be the best of the touch of you. I will be the best of the touch of you. And I will be the best of the touch of you. Don't look back. Lord, call us, guide us. Lord, help us. Help us. Help us. Lord, call upon us, guide us. And call upon us, guide us. Yes, Father. Yes, Father. The Lord is testing us, people. For seven days we have been tormented because that son of perdition refuses to fear the world. How long must we suffer from his wicked ways? The Lord wants us to destroy the bad apple. And with his sword in my hand, I say, the blasphemer shall be stopped. Let he who is without sin cast the first stone. I have to call upon us. I would run for a house. The Lord is testing us. The Lord goes away, Lord. Let him get out of charge of the dead soul. Finally, the Lord comes to us. You have to be the only enemy. I know someone who stands out of charge of the dead soul to the dead soul to the dead soul. I wish that I were able to kill him, Bobo. I would be the only one to kill him. It was a morning, Bobo. You do not, Bobo. You do not let all have to kill him. But who knows? Oh god no. Really, it ain't gonna be me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The Undertaker Raises no hand But I'll fear him Just the same His presence Fertells both blood And death Yet he shoulders Not the blade Like the shadow of the vulture Circling blackly overhead The Undertaker is drawn to death Like a knife Is drawn to red The Undertaker The Undertaker And the other part And the other part The Undertaker And the other part Is found to be a man La revista urina continúa en este último bloque del especial de Westerns Bueno y en este último bloque les vamos a hablar de lo que ha sido ya, bueno la decaída total del género 80, 90, 2000, en realidad para ser justos Adrián una caída del género y un renacimiento en estos últimos años Ya, bueno primero en los 80 las tendencias revisionistas de los 70 llevaron a que no haya muchas películas Western Porque bueno ya nadie las quería ver ¿no? Y las películas clásicas de Western Adrián las podías ver en cualquier televisión, eran muy comunes Pero en realidad lo que ha acrecentado todo esto ha sido una gran bola de nieve Adrián No es ninguna alusión personal En realidad es como un derrumbe que ha habido alrededor de una película que es considerado uno de los más grandes papelones en la historia del cine De Michael Cimino Si de Michael Cimino que era Heaven's Gate Esa película Es una película revisionista que intentaba rescatar un poco de lo que era la época dorada de los Westerns Pero no le ha ido nada bien, más bien ha debilitado el género cuando buscaba fortalecerlo Mal por el man Claro, cuando quieres revisar un género Adrián no le pones pues al vaquero flequitos y le das pistolas brillantes Es estúpido Adrián Cuando quieres revisar tienes que hacerlo como Kevin Costner con Danza con Lobos Sin embargo, antes de que pase esa Danza con Lobos, hoy en día esta película es vista y dicen que es muy buena Que realmente ha sido una cosa que por la época que la gente estaba aburrida la han odiado Pero hoy en día la ven como bastante buena Bueno pues, yo creo que es mala Adrián Pero tenemos danza Porque eres un Contreras No, odio esa película Adrián, la odio, la odio con todo el corazón Pero vamos con Danza con Lobos, que ahí sí concordamos en que es muy buena Sí, sí, es la prima ópera de Kevin Costner ¿Cómo era? ¿Cómo le decían al búfalo en Danza con Lobos? Tatanca Tatanca, bueno, algo así era Tenemos a Danza con Lobos Adrián que ha utilizado todo esto justamente de revalorizar al indígena Y le ha dado una historia brutal a Kevin Costner con la cual ha ganado un montón de Oscars Que ha escrito, que ha dirigido, que ha actuado Bien por él, lo ha hecho bastante bien Pero también de los, bueno pasando ya de los 80 a los 90 con Danza con Lobos En los 90 salió esta película de Clint Eastwood maravillosa, Unforgiven Que fue el tercer western en ganar el Oscar a Mejor Película Increíble movie Adrián, increíble movie Precisamente porque hace una alusión clara a tres puntos que son muy fuertes Primero, el maltrato de género Porque era un pueblo de mujeres que estaba siendo vandalizado Segundo, lo presiona a las minorías, el personaje de Morgan Freeman El héroe cansado también El personaje de Morgan Freeman Y la violencia gratis, que ya estaba muy de moda en esa época Eastwood agarra y hace una crítica a todo esto en el género western Y en realidad es considerada una película anti-western, ¿no? Claro, porque desmitifica todas las cosas de los westerns Y al mismo tiempo se la considera la ología a todo lo que han sido los westerns Como decirle ya, chao westerns, ya no pueden dar más que esta película de Clint Eastwood Pero bueno, si vamos a hablar de Óscares y de películas del oeste De las tres películas que han ganado Adrián el Oscar del oeste Las tres son revisionistas, una es Danza con lobos Una es Unforgiven Y tenemos esta Cimarron 31, Adrián Que es una película antes de que llegue el código Como no había la R que era de restringido Claro Dicen que esa película es medio polémica Medio picante Chichis, poy Bueno, piernitas, piernitas No más Pero mucha gente dice que no valía la pena O sea que no debería haber ganado el Oscar, Adrián Bueno, también en los 80 y en los 90 Se empezó a ver en retrospectiva lo que habían traído las películas western Entre ellos podemos hablar de Once Upon a Time in the West Que fue considerado desde ya el mejor western de todos Y The Butch Cassidy and the Sundance Kid Que dicen que es la primera buddy movie, ¿no? Donde se ha establecido esta cosa del bromance De dos tipos contra el mundo Sí, exacto Película de cuates Dos tipos contra el mundo Y es bastante buena Robert Redford da una, no sé Una interpretación muy carismática Paul Newman era, ¿no? Claro, sí era Paul Newman Y bueno No obstante que en estos años dices que el género ha ido decayendo Ha habido cosas que lo han revitalizado en el camino Sí Es el caso del Space Western Tenemos a Cowboy Bebop Firefly Claro que sí Trigon Bravestar Y Capitán Harlock En el caso de los dibujos animados Y a Superagente Cobra Que sitúan al vaquero en el futuro o en el espacio, Adrián Pero con las mismas reglas Funciona bajo las mismas reglas También en esta época se han recuperado muchos de los westerns no ubicados en el viejo oeste El descubrimiento del cine de oriente Claro, como Jojimbo o Los Siete Samuráis Ambos de Akira Kurosawa Dato curioso Los Siete Samuráis después O sea, ha sido en lo que se han basado para ser Los Siete Magníficos Claro, y vienen películas, Adrián Que mucha gente considera que no son western Este es el caso de Un Mundo Perfecto, por ejemplo De Kevin Costner, del 93 También el mariachi de Robert Rodriguez dicen que no es western Ah, pero esto es un tema bien polémico O sea, mire, es más o menos así Los westerns han influenciado en películas como el mariachi o Mad Max Tienen muchos de los elementos de estas películas Sin embargo, no son westerns La voz en off dice que no es western el mariachi Puede que sí, puede que no En realidad, pese a que es una buena película No tiene muchos de los pelámetros clásicos de un western En todo caso, si hablamos de Rodriguez Él hace una vez en México puede ser más western Ah, claro que sí Sí, por las situaciones, por el ambiente, los personajes Sin embargo, faltaba que estén ubicadas en el mundo mismo Del viejo oeste Y eso ha hecho que muchos digan como que No, no son westerns Y otros digan como que sí, son totalmente westerns Pero también queremos saber sus opiniones Así que mándenos sus opiniones acerca de esto A la página de Facebook de la revista Gorila Claro, en Mad Max también hay gente que dice Que es una película en realidad de perseguir una diligencia Solo que en vez de caballos son autos Y en vez de oro Y en vez de plata hay agua Y bueno, también tenemos la irrupción en el medio de este western existencial ¿No? De Jim Jarmusch Ah, Deadman Deadman con Johnny Depp Una gran película Medio extraña en blanco y negro Adrián Que tenía mucho del estilismo del western Pero que era bien surrealista la película Pero a ver, pasemos a los 2000 ¿Qué nos ha traído los 2000, Kaique? Bueno, en un género que ya hemos dicho casi desestructurado Reinventado, Adrián Y revisado Muchos podrían creer que no hay mucho más por descubrir Pero la década viene con cosas bien interesantes Claro, porque el director de The Road Que era John Hillcott Que en el 2005 nos trajo The Proposition Que era más o menos una película bien brutal y bien cruda Como es el estilo de este man Para mostrarnos como era un western también revisionista Claro, es una historia que transcurre en Australia Donde el personaje Charlie Burns Tiene que encontrar a un tipo que se llama Arthur Y matarlo, Adrián Para que no maten a su hermano Wow No tiene nada contra ese hombre Pero lo tiene que matar Y es una historia bien introspectiva Bien ruda Que para comenzar el guión es de Nick Cave Del cantante de los Bad Seats Ya, bueno Eso ya es garantía de Con esos líricos viejos Claro, garantía de velorio Con cafecito con ron Digamos así triste El guión es de Mirando al horizonte Aparte que el guión es de Nick Cave La música es de Warren Ellis ¿Sabes qué me hace pensar? En la programación nocturna Pero a ver Pasemos, pasemos Hablemos de El asesinato de Jesse James Por el cobarde Robert Ford De Andrew Dominic Del 2007 Película impresionante Que bueno Desmitificó aún más A los westerns Mostraba a estos personajes clásicos En una onda De mostrar todo lo que estaba mal Con los estereotipos Que nosotros teníamos De estos personajes Muy buen guión Bien escrito Bien pensado Y bien actuado Por Casey Affleck Y Brad Pitt Una película que ha quedado en el olvido Inclusive cuando estaba de estreno No le han tirado mucha pelotilla Adrián Pero es una película alucinante Claro Es una normalización de volumen brutal A todos los mitos del vaquero ¿No? Es que es bastante poco común Ver como unos estereotipos Son jugados en su contra Y nos prueban que en realidad No eran como nosotros pensábamos Sino que era una cosa más cruda Y no tan chistosita Como la ponían en la edad clásica Es más drama que aventura Sí, exacto Claro que sí Inclusive en la misma película Gorilas Hay una obra de teatro En la cual Robert Ford Sigue repitiendo, repitiendo Repitiendo el asesinato Y esto es una crítica al cine Adrián Como una bestia Que es creadora de fantasías Y de mitos Así abusivamente Y esto contribuye al ambiente Que tiene la película Demostrar que todo se viera Al diablo tarde o temprano Es una gran peli Claro, es increíble También la música Adrián Es de Nick Cave Y de Warren Ellis Así que ya saben Cualquier cosa que venga Warren Ellis y Nick Cave Para que lo vean Claro, también han hecho loles También han hecho loles ¿Ah sí? Si les está gustando el viejo oeste No, no el viejo oeste El viejo oeste Adrián Ay no Y vamos con Apalooza Del año 2008 Del director Ed Harris Que en sus palabras Adrián Cierra un círculo El círculo que había iniciado Clint Eastwood Bueno, que lo había cerrado En realidad Claro Clint Eastwood abrió Toda esta controversia De la muerte del oeste Y llega Apalooza Con el retorno Adrián Del pistolero de buen corazón Bueno, yo no lo vería Como el retorno Lo vería como el guiño ¿No? Como una especie de homenaje A lo que era el cine clásico Del western Claro, tenemos a un par de personajes Ahí tienes a los clásicos cuates ¿No? Contra viento y marea Claro Que están en un pueblo miserable En un mundo miserable Y que con sus pistolas Van a tratar de solucionarlo todo Claro Están entre la posibilidad De retirarse O ayudar a este pueblo Que ha caído en desgracia Justo en las manos De un ranchero ambicioso Adrián El capitalista Los malos vuelven a ser malos Los buenos vuelven a ser buenos Y regresa el oeste clásico Es interesante como Regresa el oeste clásico Pero también se ponen Algunos elementos revisionistas Que fue el mismo caso De esta serie Deadwood Que es mucho más revisionista Que clásica Pero que sin embargo Igual hace muchos guiños Interesantes Y muy buena historia La explosión del viejo oeste En la televisión Adrián Esta serie Hatfields y McCoys Por ejemplo Que también vio a Kevin Costner Volviera un papel de vaquero Claro Robert Duvall También está Ganó un montón de premios Esta serie Infierno sobre ruedas También tenemos otra serie Afro Samurai Muy bien Que lo revisa Y le pone medio Artes marciales Le pone un poquito más De sabor a este concepto Y esta serie también Into the West También en estos últimos tiempos Han habido películas Como por ejemplo Cowboys vs Aliens Que es un papelón Eso no es western Para nada Por si acaso Solo la adaptación es mala Claro No califica Acaso hay un cómic Hay un cómic Claro No sabía Sí señor Es un cómic Pero Adrián No califica ni siquiera Aventuras eso No es un western Tampoco es aventuras No creo que sea ni cine La que es genial Cine papelón No la que es genial Pero que es una comedia western Es A Million Ways to Die in the West De Seth MacFarlane Ah sí Que bueno Los críticos la han hecho bolsa La gente también la ha hecho medio bolsa No saben nada Exacto Bolsa Tú sí sabes Porque es gran peli Seth MacFarlane es un genio Es Claro hay un montón de guiños al género del viejo oeste Homenajes Cameos Cameos Apariciones Es una película muy brutal Y aparte no Esta realidad que nos muestra en esa escena Donde dice que a los vaqueros les iba de este modo Que había enfermedades Que todo era incómodo Que se están comiendo los lobos al alcalde En el pueblo En la calle En la calle Que no han recogido su cuerpo Es increíble como muestran que realmente no se podía vivir en esa época Y no era una cosa idealizada de Oh quisiera ser un vaquero heroico Y disparar a todos Claro tenemos también otras cosas Adrián En el campo de la animación Por ejemplo El rango de Gore Verbinski Increíble Buen western Muy buena película Buen western Parecía que Gore Verbinski se iba a comer a Adrián al género Pero llegó el llanero solitario y se ha comido un O sea es de fantasía Es el error que ha tenido de tratar de imitar el éxito de fantasma No como era Quería ser Piratas del Caribe Pero bueno no sé Mal no me ha parecido Pero no es buena Y no es western tampoco Pero estaba interesante Bueno la voz en off Trafalcolación el otro día Esta película de The Three Amigos Los Tres Amigos Si Se acuerdan Una noventera Donde estaban Steve Martin Chevy Chase Y bueno Y uno más Y ese otro Martin Short Martin Short El pequeñito Que bueno también hablaba ¿no? Del ideal del héroe Que bueno Primero no es héroe Pero la circunstancia lo convierte en un héroe Ahora otro gran western Aunque ustedes no lo consideran así Es Casa de mi Padre Donde Wilfred Claro que sí Tuvo que aprender español En solo un mes Y lo ha hecho muy bien Aparte de que junta muchos elementos de clase B Y de spaghetti western también un poco La historia iniciática ¿no? Del personaje que tiene que estar al borde de la muerte Tener una revelación Claro que en esa película se burlan de eso de manera brutal No y también ponen este detalle interesante Que era un elemento de los revisionistas De poner a las fuerzas americanas Claro Con Nick Offerman como el ¿Cómo se llama? El oficial de los límites Era increíble Claro Y bueno si ustedes golviritas quieren seguir revisando acerca del género Lo último grande que ha pasado Adrián con el viejo este Viene desde Dinamarca con una animación A ver Sí se llama una animación Blackwire Gospel El Backwire Gospel Que es del espíritu de la muerte ¿no? Que entre en un pueblo y empieza a llevarse gente Bastante alucinante Pero bueno hay muchas cosas que ver Este género definitivamente no está muerto Adrián O si estaba muerto andaba de parlanda Bueno no sabemos que nos puede venir También va a estar The Hateful Date De Quentin Tarantino Que esperamos que sea no solo un homenaje al spaghetti western Sino al revisionista y al clásico Tarantino puede hacerlo Lo ha demostrado en Django Claro que sí Adrián Pero como todas las historias épicas del viejo este tienen un final Y un vaquero tiene que ir cabalgando hacia el oeste Eras una vez en la revista Gorila Kike Claro nosotros tenemos que ir cabalgando también hacia el oeste queridos gorilas Y nos vamos a despedir de este gran especial Yeah así que Kike Sí señores A ver intenta otra vez a ver con mi sombrero a ver si puedes A ver si tengo balas todavía A ver si tienes un superpoder Es un superpoder Yo te amo Me diga No te amo Si no te amo ¡Suscríbete al canal!